Hola, aquí Micaela Nueva, hoy vamos a hacer una tarjeta con este troquel de la Tina Craffer que dice la palabra amor en letra cursiva y lo vamos a usar repetidas veces para aplicar algunas tintas que quiero probar, una combinación nueva de colores que me viene gustando mucho. Vamos a tomar un panel de papel Nina color solar white de 80 libras de espesor que está previamente cortado en la media de 4 pulgadas por 5 pulgadas y vamos a ubicar este troquel que se va a repetir 5 veces. Vamos a comenzar ubicándolo bien en el centro y manteniéndolo en su lugar con una cinta washi tape que previamente me la pego en la mano para quitarle más adherencia todavía y que no nos lastime este panel de papel con el que vamos a trabajar. Con la guillotina vamos a checar un poco más el panel todavía a 3 pulgadas y 3 octavos y 5 pulgadas menos 3 octavos, 5 pulgadas y 1 octavo de largo. Como les decía el troquel se va a repetir 5 veces entonces vamos a contar los cuadraditos de mi mesa de trabajo, acá son 10, vamos a ubicar la palabra el troquel en el medio donde se divide, donde está el quinto cuadradito. En el medio entre el quinto y el sexto traemos la Big Shot y pasamos con el sándwich de siempre que es la bandeja multifunción, la bandeja transparente número 1, aplicamos el papel con el troquel y la cinta washi tape para que quede en su lugar y nuevamente la otra bandeja transparente, pasamos por la máquina y todos los pedacitos, el interior de la letra A y de la letra O, guárdenlos, no los pierdan. Al igual que la palabra amor que queda troquelada, no los pierdan, sepárenlos a un costado porque los vamos a usar más adelante. Siempre que retiren la cinta washi tape luego de haberla pasado por la Big Shot, a pesar de que le quitamos adherencia, siempre la Big Shot aprieta mucho el papel contra la cinta así que tengan cuidado cuando la retiran muy despacito y con mucho cuidado. Ahora vamos a ubicar nuevamente el troquel una posición más abajo y vamos a volver a pasarlo por la troqueladora. Pero antes mejor lo medimos bien porque si le erro en la posición después voy a arrastrar el error cuando vuelva a repetir la palabra. Así que vamos a usar nuevamente las líneas de mi mesa de trabajo para ubicarlo perfectamente. Una vez alineado, como les decía, volvemos a pasarlo todo por la Big Shot, troquelamos nuevamente la palabra amor y volvemos a guardar los pedacitos interiores de la letra A y de la letra O, así como también la palabra amor, reservándolos para usarlos más adelante. Repetimos el procedimiento tres veces más, siempre moviendo el troquel en la posición que queremos en el panel. Primero más abajo, después vamos para arriba y por último el de arriba de todo. Una vez que los tengo todos troquelados, a veces las bandejas de la Big Shot de tanto usarlas y de tanto usarlas también con cintas que mantienen las cosas en su lugar, se transfieren adherencias y luego esas mismas adherencias manchan el papel que estamos poniendo en este caso. Para quitarles esas manchitas de pegamento o de otras cosas, siempre pasen una goma que por lo general borra todas las manchas que se generan en la Big Shot. Ahora por un momento reservamos este panel y vamos a tomar todos los troquelados también los mantenemos reservados y tomamos un papel de nina color solar white de 110 libras de espesor para hacer la estructura de la tarjeta que tenemos precortado en la medida de 11 pulgadas por 4 pulgadas y un cuarto. Y doblamos con nuestro tablero para doblar tarjetas en la medida de 5 pulgadas y media, que es la mitad de 11 pulgadas. Y de esta forma tenemos una estructura para tarjetas que se abre hacia arriba. Ahora la desplegamos en la mesa de trabajo y vamos a trabajar sobre ella con tintas. Con estas nuevas tintas que me traje del viaje de Paper Tree Ink y nuestro panel 5 veces troquelados con la palabra amor. Quiero aplicar tintas de distintos colores detrás de cada una de las palabras amor. Entonces voy a tomar un poco de cinta post-it y voy a enmascarar la palabra amor siguiente para no mancharla cuando aplique la tinta. Y así también voy a enmascarar la parte superior de la tarjeta donde dobla para que tampoco se manche. La primer tinta que voy a usar se llama Melon Berry. La voy a aplicar con un aplicador redondo mini de Ranger con una almohadilla limpia nueva. Y voy a usar la misma almohadilla con todas las tintas porque van a ver que no se contamina. Apenas toman la tinta en el aplicador empiecen a hacer círculos bien rápido porque esta tinta queda marcada. Ven que quedan los círculos marcados en el papel. En el papel se absorbe muy rápido. No es lo mismo trabajar con ellas que trabajar con las Distress que están especialmente preparadas para que se puedan mezclar en el papel y se puedan mover. Estas no, pero igual los colores son muy lindos y la textura no queda nada grotesca a través del troquelado. Ven que no transmite más tinta. Una vez que aplicamos la tinta que pusimos en el aplicador y el aplicador la pasó al papel, a pesar de que quede un poquitito color melón, no sigue teniendo tinta el aplicador. Ahora vamos a enmascarar la palabra amor siguiente, la de abajo. Vamos a retirar la máscara que teníamos hecha y vamos a medir para aplicarla de forma tal que enmascare la palabra de abajo. Va a ser más fácil si nos salteamos la de abajo y enmascaramos la del medio. Y para eso vamos a usar, para colorear la palabra amor del medio, esta tinta que se llama Berry Sorbet, que es un rosa más subido de tono. Y en el medio de estos dos colores va a haber un rosa aún más clarito. Ya van a ver qué lindo va a quedar. Aplicamos de la misma forma que antes, siempre cuidando de no manchar los bordes de la tarjeta. Y si creen que los pueden llegar a manchar, les recomiendo que lo enmascaren. Y aplicando en redondo, tratando de que no queden marcas del aplicador. Y ven, tengo este papelito acá para probar que no se va a transmitir tinta de un color al otro cuando termino de usar el aplicador. Ahora sí, pasamos a la segunda palabra amor. Enmascaramos todo el resto de la tarjeta y vamos a aplicar esta tinta Sweet Blush. Que como les decía antes, es un rosa más clarito, intermedio entre el melón y el más subido. Que queda súper lindo en combinación todos juntos. Ahora no se ven porque están enmascarados, pero ya les van a ver cuándo la saquen. Esta tinta como es más clarita, me lleva más tiempo arrastrarla y que quede pareja. Pero con paciencia, disfrutando siempre de esto. Medimos nuevamente las palabras contra el panel que ya está colorido. Y ahora vamos a enmascarar la última palabra amor para colorear la anteúltima. Y para eso vamos a usar esta tinta color Harvest Gold. Que es como un color dorado, amarillesco, color muy bonito y que queda muy bien en esta combinación. Espero que les guste. Unificamos o tratamos de unificar el color. Creo que el aplicador está bien limpio. Retiramos la máscara de abajo y ahora sí vamos a pasar a colorear el último color. La última palabra amor. Para la última vamos a usar un color que se llama Aqua Mist. Que es una especie de menta y verde y celestito. Muy muy lindo. Parecido al pistacho de Distress. Que me cuesta un poco más difuminar. Pero igual lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir y le vamos a ganar a esta tinta. Estas tintas de Paper Tree Ink son las que suele usar. O de ella las conocí, Laura Bassen. Ella usa siempre las combinaciones de colores en forma del arco iris que son muy lindas. Y las tintas son tan brillantes que quedan súper bien. Pero me gustó cuando las vi todas desplegadas en el escritorio probar estas combinaciones y realmente quedan muy lindas. Ahora que vamos a probar con el panel, mejor ponemos un poco más de color sobre la A. Limpiamos, recién se me cayó la tinta, limpiamos la mesa de trabajo. Para que no se manche y para que no se contamine la tarjeta que estamos haciendo. Aplicamos un poco más de tinta para que la A quede bien cubierta. Y ahora sí, quitamos las máscaras y probamos. A mí me parece re linda, ¿no? Es como muy de nena la combinación de colores. Me encanta. Ahora vamos a tomar este panel de papel color coral, que aunque ya está usado de alguna otra tarjeta que habré hecho, lo quiero reutilizar para agregarle a este panel que tiene troquelada la palabra amor, amor, todo un borde de este color. No le quiero agregar dimensión al panel blanco porque en realidad se va a ver bastante a través de todo el troquelado de las palabras. Entonces la tarjeta va a ser plana, chata, pero quiero que tenga un borde de color. Así que troquelamos, usamos la guillotina para cortar el panel de color de manera tal que quede un hilo alrededor de cada borde. Y también con la misma guillotina, una vez que tenemos marcada el panel de la medida exacta, vamos a cortar el interior, marcando con un lápiz las palabras troqueladas en el interior del panel para que podamos saber exactamente por dónde tenemos que cortar y qué pedazos de papel tenemos que sacar. Esta guillotina tiene la posibilidad de que empieza a cortar el papel desde cualquiera sea la posición que apoyamos la punta. Por eso puedo cortar sin problemas el interior dejando un marco alrededor. Una vez que lo tengo ya troquelado, lo probamos, queda muy lindo. Realza bastante todo el panel central y los colores, combina muy bien con todos ellos. Así que lo vamos a pegar usando el stamp runner de pegamento. Le ponemos todo alrededor y ubicamos el panel uno encima del otro. Una vez que ya está pegado entre sí, también usando stamp runner de pegamento, adherimos todo el papel en la parte frontal de la tarjeta, en la estructura. Y ahora sí, armándonos también un poco de paciencia y usando pegamento tombo mono multiglue, que es un pegamento líquido. Y la pinza twister para manipular, vamos a pegar el interior de esas letras que habíamos reservado cuando empezamos a troquelar la palabra. El interior de la A y el interior de la O lo ubicamos en las cinco palabras. Y usamos la palabra amor en sí misma para ayudarnos a ubicarlos exactamente en el medio. De esa manera sabemos con seguridad que el interior de la letra está ubicado exactamente donde corresponde. Luego, antes de que se seque el pegamento y por las dudas de que se hubiese corrido hacia los bordes, retiramos rápido la palabra amor porque si no se va a pegar nuevamente entre sí. Y esto mismo lo repetimos con las demás palabras. Una vez que tienen todos los interiores pegados, si ven que las letras o el panel blanco queda despegado en algún lado, como por ejemplo al lado de la A, entre la A y la M, ese palito suele despegarse, usando un papelito con pegamento líquido se ayudan a posicionarle el pegamento debajo y lo pegan. Y listo, esta es la tarjeta que tenía preparadas para ustedes para hoy. Espero que les haya gustado, usamos cintas de colores diversos y esta combinación que realmente hasta ahora a mí es la que más me gusta. Si quieren ver más tarjetas les dejo dos links para ver dos más de toda la colección. Si quieren saber más sobre el blog, sobre mí y sobre los materiales, pueden hacer clic en el carrito de compras. Van a ser redirigidos a mi blog y si no, también les dejo los links de los materiales que usé para comprarlos en la descripción del video. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.